Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos la transmisión prohibida de la Casa de los Amosos México. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. La Casa de los Amosos México segunda temporada se ha vuelto un fenómeno nacional, siendo el programa más visto desde el inicio de su transmisión por Televisa. Sin embargo, no ha estado exento de polémicas, desenfrentamientos entre los participantes, hasta la supuesta pérdida de patrocinadores, debido a los comentarios polémicos de figuras como Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. El programa ha generado numerosos titulares. Esta vez el reality show de Televisa sumó a una nueva controversia con su propio equipo de producción, donde un miembro del staff fue sorprendido grabando sin autorización dentro de la casa, lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Recientemente la Casa de los Amosos México 2024 ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de errores de producción, que ha generado rumores de manipulación y fraude. Estos incidentes han puesto en duda la autenticidad del programa y han suscitado críticas entre los seguidores. Uno de los momentos más polémicos ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando un miembro del equipo de producción apareció accidentalmente en cámara mientras llevaba un acrílico a la mesa visible desde la cocina. Este descuido despertó especulaciones sobre la posibilidad de que la producción estuviera manipulando los resultados de las pruebas semanales, lo que llevó a muchos espectadores a gestionar la integridad del programa. Además, varios medios han reportado fallos similares en la transmisión, lo que ha intensificado las críticas y ha alimentado la percepción de que el programa podría no ser completamente genuino. Recientemente comenzó a circular en redes sociales un video en vivo transmitido a través de TikTok, que mostraba a los habitantes del reality durante la última fiesta temática del viernes. Lo que generó controversia no fue el contenido en sí, sino la forma en que fue capturado. La grabación no provenía de las cámaras oficiales de VIX que transmiten el contenido 24-7, sino de un celular que grababa a través de una de las ventanas que espía el interior de la casa. El video no autorizado se viralizó rápidamente en TikTok. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este incidente ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre las medidas de seguridad y privacidad en el programa, además de poner en entredicho la profesionalidad de su equipo de producción. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.